¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión de un nuevo gameplay video tutorial para el canal. Bienvenido a tu canal favorito que es este, el Extreme Gamer. El día de hoy te traigo la mejor clase de la Bruin. Vas a poner el silenciador BT-7 Spitfire para ocultarte en el minimapa. El cañón vas a ocupar el número 1 porque te da control de retroceso. Esta arma no tiene tanto retroceso. Visualmente pues puede ser un poquito incómoda pero una vez que te acostumbras eres muy letal. En la copa le vas a poner empuñadura de apoyo pesada de Bruin. Y después vas a poner el cargador de 60. Cargarás un poquito más rápido y apuntarás aún más rápido. Entonces compensa este cargador. Y la mira, a gustos yo te puedo dar la Koryugur Icon 2.5. Y esta arma revienta muchísimo. Va a nerfear la MTZ o ya la nerfeamos si estás viendo este video mucho después. Pero, pero, pero. Y esta arma te va a gustar muchísimo porque no se mueve. Tiene buen daño. Pega muy bien, o sea, pega así con un puño cerrado así en la cara. Te doy estas armas porque te van a encantar muchísimo. Tiene un buen control, tiene un buen gameplay. Bueno, así es como funciona este arma. Y bueno amigos, eso sería todo por mi parte. Entonces recuerda dar like, suscribirte, compartir, compartir y compartir. Recuerda estarmos transmitiendo en mi canal de Twitch. Para que te pases por ahí y veas las mejores clases. Y pues para que veas cómo funcionan las clases que me vayas dando tú. Incluso tú puedes recomendarle tus clases. Y con gusto las voy a probar en directo. Y para que veas pues si es un balance. Yo te hago un balance en tu clase como tú quieras. Es más, pásate ahorita mismo y te vamos transmitiendo. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión. Viene un buen contenido para este juego, para este canal. Y creceremos en grande. Así que ser de los primeros y ver cómo crece este gran canal. Así que nos estaremos viendo en la próxima emisión. Nos vemos. Adiós. No te borro, güey. No te borro, güey. No te borro, güey. No te borro. Oh no, es verdad, es un pendejo chiste. Yo no me sé de favor. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el tiempo. Nada. Baja, baja. El resto. Se me pega a todos. ¿Me bajan? Me bajan, me bajan, me bajan. Minichros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Suben. Suben. Suben, suben, suben aquí. Sí, sí, sí. No, no me la he trabado, güey. No. Siempre yéndose a estar chingada en suben. De la tienda. Quítate. Cuatro, serio. ¿Dónde está? No es trabajo. Baja confirmada. Los defensamos al resto. Aquí, eh. El enemigo. El enemigo. Un desván cayendo en la zona. Vigilen el cielo. El resto de operadores. 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 No. Oh. Casi me tiran. Es morroso. ¿Tres abatidos? Madre, madre, madre. Me encantaría tener un visión de medio calibre. ¿Algunos centímetros más tarde? Ahora seamos unos árboles. Soy una... Uf. Podemos tomar esta altura, pero habrá que ganar la batalla. Ja. Como dijo, ¿no? Oílo. En el especiente espacios. El gas está aproximado. El enemigo aquí. No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo me mató, güey. Fui al revivir. No, no, no. Te van ya, amigo. Última oportunidad. ¡Vamos! ¡El oportun... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De nada, va! ¡Bueno, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aweo! ¡Covid! ¡Covid! ¡Está trabada, güey! ¡Los enemigos se están cayendo! ¡Uf! ¡Casi me maté, seguro! ¡Al mapa para cazar al resto! ¡Está trabada, güey! ¡Va, se me mete el chance! ¡Va, se me mete el chance! ¡Un activo avalido! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Hay otro! ¡Baja confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Eh! ¡Mátate, Freddy! ¡Mátate! ¡Eh! ¡Mátate! ¡Ah! ¡Hay otro, hay otro aquí! ¡Hay otro aquí! ¡Hay otro aquí! ¡Ah! ¡Va! ¡Oh, no! ¡F***** mal! ¡Van por ahí! ¡Está de guardia, amigo! ¡Pasa confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Ah, no! ¡Bue! ¡Prede! ¡Por mí! ¡Viene! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Ya! ¡A huevo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Esto será la esquina! ¡Directo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mmm! ¡Aca tiene uno! ¡Resto! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Ah! ¡No va! ¡Oh! ¡Toma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una bala, la Niki! ¡No están ausentes! ¡No vacía, la Niki! ¡Está agrandada! ¡No van! ¿Roto otra vez? ¡Efén! ¡Oh! ¡Fuego! ¡No se resbaló mi mono! ¡Ah! ¡No! ¡Liquidación! ¡Aquí está y por todas! ¡Aquí! ¡Morfero otra vez! ¡Se caen! ¡Se caen! Pues si, es que no se pasen de mierda Mami, se lanzan y dicen no me disparen Eso es cierto No, si no se lo callan Tienes unos refuerzos en camino No mataste a esa de aquí al lado No lo vi wey, que quieres que haga wey No me lo viste desde cuando bajaste wey, no te dije nada Ahí ves, ahí ves, ahí ves Avancemos hasta la zona segura Carta de su ministro es marcada, aseguremos esas posiciones Carta de su ministro es marcada, aseguremos esas posiciones A ver si me David No me spoil Tienes俱ur Tienes 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 Gracias.